2 quintos dividido 1 quinto más 7 medios menos 9 octavos por 3 medios espero que estés atento porque los otros los tienes que hacer tú solo y los tienes que hacer paso a paso y los tienes que escribir todos no como este que has hecho que has ido poniendo las cuentas después no lo tienes que llevar todo escrito aquí primero habría que hacer el paréntesis que es una suma y una resta se puede hacer con el mismo mínimo común múltiplo que es ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 40 de los 3 es 40 40 entre 5 es 8 por 1 es 8 40 entre 2 20 por 7 es 140 40 entre 5 es 9 es 45 140 menos 45 es 95 más 8 103 y cuando hay multiplicación y divisiones seguidas da igual orden se hace de izquierda a derecha esto sería esto sería 2 quintos por 40 partido 103 por 2 tercios y 103 me parece que es primo así que aquí poco puedes hacer entre 5 si se puede simplificar que no me da cuenta 9 0 10 10 12 11 12 13 15 16 16 18